El Dr. Ángel López reconoció en el Día Internacional de la Mujer a decenas de féminas e emprendedoras, las cuales se han destacado en el área de la salud, el ejercicio del periodismo, comunicadora, artesanas, comerciantes y mujeres ejemplos de la comunidad que se levantan temprano para buscar la comida del día a día. Para nosotros decir que gozamos con una presencia tan pluralista, para lo cual le doy un saludo especial por haber concurrido en este llamado especial, en este día especial, y también a la prensa que nos acompaña en el día de hoy. Bueno, dos cosas quisiera primero antes de hablar y de decir las palabras de Igor, y es que nos sentimos muy honrados con la presencia de la mujer joven aquí presente, de esa mujer que toma la antorcha, que ya veíamos en la exhibición, que muy atinadamente nos exhibieron los muchachos de la comunicación, y que digo esto porque ellas van a tomar la antorcha para que sirvan de modelo real. Por eso que dijo el sacerdote Luis García, que no tiene de petición ninguna de sus palabras. En ese mismo acápice quiero acuñar que las directoras de departamento de esta institución son más del 50%. Y quiero también finalmente el segundo de las aclaraciones que debo de hacer es que mi esposa está ausente por compromisos laborales y que he querido decir de ellas siempre que las familias mucanas han tenido un espacio en nuestra vida porque hemos distinguido a más de 700 familias procurando favorecer a lo que son los matrimonios ejemplares de la provincia y de las provincias aledañas y de los municipios que nos quedan cercanos. Digo esto porque honor a quien honor merece ese programa, gracias a ella lo hemos impulsado. Y yo creo que eso es algo que favorece a la mujer, favorece a la familia, favorece a la sociedad. Nosotros en el día de hoy queremos destacar también que en base a lo que son las mujeres que tenemos aquí protagonizando lo que es una gestión, gracias a ellas hemos circulado por el mundo entero porque hemos ocupado lugares y medio en lo que es una administración transparente. La periodista Estefania Almonte concluyó la ceremonia invitando a las mujeres a preocuparse por adornar su interior espiritual sin descuidar lo externo, pero siempre recordando que deben las mujeres ocupar funciones y roles de más importancia en la sociedad dominicana. El tener el espíritu quieto y apacible que menciona este texto bíblico refleja el tiempo que nos debemos dedicar al interior, a cultivarnos nosotras. Lamentablemente en ocasiones apartamos más tiempo a cultivarnos exteriormente las extensiones, maquillaje, las uñas y eso no es malo porque debemos estar lindas. Sin embargo, cuando nos desvirtuamos de esa manera, nos comen los dulces. ¿En qué sentido? De que ese tiempo que no dedicamos a pensar, a crear, a proponer, lamentablemente la igualdad no existe. El tema elegido del Día Internacional de la Mujer para el 2019 es pensemos en la igualdad. Construyamos con inteligencia, innovemos para el cambio. Y ese tiempo de cultivarnos con apacibilidad, con el corazón, implica que para innovar con inteligencia debemos dedicar tiempo a cultivar nuestra sabiduría práctica. La sabiduría práctica es la capacidad de poner en marcha el conocimiento. Lo que nosotros sabemos, aportarlo. ¿Y por qué razón? Porque hablábamos de los objetivos de desarrollo, de los ODS constantemente. Sin embargo, en materia de avance en tecnología, matemáticas, ciencias, las mujeres nos quedamos detrás.